La escalada en la pedriza me parece bastante especial porque es una escalada en la que no se requiere la fuerza. No es tanto algo deportivo, algo físico, sino como un diálogo con la roca. Comunicarse, ver los detalles. Lo más interesante en este tipo de escalada de adherencia extrema es realmente el reto mental. Es una sensación de inseguridad constante porque no puedo tener todo bajo control. En granito, es más que ser en forma en tu cabeza. No he descartado muchas maneras con tan malas fuertes, sin duda. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete!